Aquí podemos ver a unos jóvenes que están trabajando el día de hoy, 21 de marzo del 2015, en el Parque de San Agustín, realizando una labor social que pues muy poca gente ya se dedica a hacerla. Restaurando, apoyando un poco en lo que es la cimentación de estas bases de metal, de estas barras, que se encuentran aquí en el parque, ya que colocaron, pues gracias a las personas que lo hicieron posible, todos estos aparatos, ya que este lugar pues lo utilizan muchas personas, como pueden ver hay juegos, hay banquitas, hay gente que se dedica a trabajar incluso con gente con capacidades diferentes, entonces esto es digno de reconocerse. Obviamente colocaron un letrero aquí de prohibido usarlas, es lógico si están colocando la cimentación. Entonces aquí podemos verlos, él es el amigo, ¿cómo te llaman ese nombre? Omar, él es el amigo Rodrigo y él es el amigo Giovanni, pues muchas gracias por lo que están haciendo. Y este es para el canal de YouTube de Rey David. Gracias.